y tiene la pelota otra vez, Acosta no llega, la va sacando Díaz, viene para buscar la pelota, lo drá, lo drá, por lo, por lo, lo drá. Golazo de Cranjole. Es manera de pegarle a la pelota, no entró la primera y la segunda, le rompió el arco señores. Golazo del 9, golazo de lo drá, en 3 minutos, para Cranjole, sorpresa al San Nicolás, le gana Neuls, 1 a 0. Ya había salido fuerte Cranjole en el segundo tiempo, pero el que veíamos como atacaba era Neuls, un pelotazo cruzado como lo que intentó tanto Neuls, y Odrá no dudó en la primera, efectividad, clase en la segunda, porque aquí fue un plan que ya estaba acordado, si tenemos una, la vamos a definir. Entre él y Coseni la armaron, entre él y Coseni la pelearon, le quedó al 9, dos remates para un gol, y para una sorpresa y para un festejo así de Ibares, siguen la sorpresa, por lo menos hasta ahora en la Copa Argentina, porque Claypole le está ganando 1 a 0.